El día que el mágico González pudo ser jugador de Real Madrid. En la temporada 83-84, el Cádiz perdió la categoría y se fue a segunda división. Esto presentó una gran oportunidad para todos los pretendientes que en aquel momento ya tenía el mágico González. Había muchos equipos interesados en el mago salvadoreño, entre ellos el Real Madrid. Y el presidente del club en aquel entonces, Lorenzo Sanz, reveló que el conjunto merengue hacía tiempo lo tenía en carpeta y que el deseo por ficharlo era real. Le hicieron un seguimiento durante largo rato y todos los informes sobre su accionar en el terreno de juego eran superlativos. El mágico era un fuera de serie en toda la extensión de la frase y su talento con la pelota en los pies estaba fuera de discusión. Sin embargo, su vida nocturna y poca disciplina hicieron que al final el gigante mundial desistiera de contratarlo. ¿Les hubiese gustado ver al mágico vestido de merengue? Me lo dejan acá en los comentarios.